En el mundo hay aproximadamente 7 mil millones de personas, pero solo 5 personas tienen la suerte de ser poseedores de las mayores fortunas del mundo. No todos tienen la clave para llegar a esa lista, y es por eso que hoy les traigo las 5 personas más ricas del mundo. 5. Jeff Bezos Es el fundador y director ejecutivo de Amazon.com Jeff Bezos realizó diversos trabajos relacionados a su profesión, pero no fue hasta 1994 cuando se decidió abrir camino, fundando en aquel momento la librería en línea llamada Cadabra.com, lanzada oficialmente el 16 de julio de 1995 con una inversión inicial de 300 mil dólares. 4. Carlos Slim El empresario mexicano es propietario de una gran variedad de empresas, desde una empresa tabacalera hasta una gran empresa de telecomunicaciones pasando por empresas financieras, de construcción, aseguradoras y otra gran variedad. Es considerado uno de los más grandes inversores del mundo, además de ser el mayor accionista y director ejecutivo de Versailles Hathaway. Un holding con más de 80 empresas, entre ellas están American Express, Coca-Cola y Johnson & Johnson, además de unas 10 aseguradoras. 2. Amancio Ortega El español fundador y expresidente del grupo empresarial textil Inditex, más conocido como Grupo Zara. Su carrera en el mundo del textil comienza a los 14 años en La Coruña, como empleado de dos conocidas tiendas de ropa hasta que en 1963 crea su propia compañía dedicada a la fabricación de albornoces. 1. Bill Gates El conocido empresario, informático y filántropo estadounidense cofundador de la empresa de software Microsoft. Su fortuna comenzó cuando en 1980 se reunió con representantes de IBM en Seattle. Consiguió venderles el sistema operativo MS-2, aunque él aún no lo tenía, y luego lo compró a un joven programador por 50.000 dólares. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like y comenta que es lo que te gustaría ver en el próximo vídeo de Topic5Channel. Un saludo.